No tenías autoridad ninguna La Ciudad de México ¿Qué hacías ahí? Tomaba vacaciones pendientes ¿Qué está pasando James? Dicen que estás acabado ¿Tú qué crees? Yo creo que apenas empiezas Majestuoso, ¿no? De cero a cien en 3.2 segundos Tiene varios trucos bajo la manga Haz algo más por mí ¿Qué tienes en mente? Hazme desaparecer Dime dónde está Está en todas partes Si vas allá, irás a un lugar donde no hay compasión Estás protegiendo a alguien ¡Aléjate de mí! ¿Por qué habría de confiar en ti? Porque ahora soy tu única esperanza de seguir con vida Esta organización ¿Saben cómo se llama? Se llama Spectre ¿Sabes quién los une a todos? Pues yo Bienvenido, James Te topaste conmigo muchas veces, pero jamás me viste ¿Por qué? ¿Por qué tardaste tanto? Esto es lo que quieres Vivir en las sombras Casar Que te casen Estar siempre solo Jamás pienso en eso Fui yo, James El autor de tu sufrimiento Por qué tan así